Yo me estoy refiriendo a Gallu. Yo, Pachi, a veces contigo me pierdo, de verdad. Es que, Gallu, ¿qué Gallu? A ver, ¿no te acuerdas el otro día? Salimos de la nave, después de la gala... No te acuerdas, hombre. Dije que Berlín de Washington era más alta en persona que en la tele, si se nota, hombre. Lo mismo te pasa a ti. Yo creo que un día deberíamos revelar tu verdadera estatura en televisión. Sí, bueno, si es que yo con tacones gano mucho, altura sobre todo. ¿Y apagaste las luces del plato? Sí, están apagadas. Vale, ¿las llaves? Sí, que ya las cogí también. El gaspachi. Ay, por Dios, Lía, si es que parecemos un matrimonio, hija, si solo nos falta adoptar. Anda. Es un problema que yo tengo que intentar controlarla, pero no puedo. ¿Listo? Qué mono, me encanta. Hombre, más que mono, más que mono. Y un páxero, ¿eh? Perdona. ¡No me toques la cresta! Rapacina, guapa, curiosa. ¿Puedo meterte pico? Te acuerdas ahora, Lía, te acuerdas ahora. Pero vamos, no me voy a acordar. Es que, qué criaturita, vamos, que angelito. Casi, iba a decir que casi me mete pico. Bueno, lo intentó. Lo intentó, eso seguro. Además, este con la mala uva que tiene, cualquiera le dice nada, ¿eh? Ahora que claro, ya que lo mencionamos, oye, ¿qué será de gallo? ¿Qué será de gallo? Que me tira un medio público, eso. Aplaudí, aplaudí. Amor a vida y amor a amor. Pero ¿cómo voy a estar? Estoy asado como un pollo. Esto yela de coller. Por lo menos ponime un refresquín aquí, pa' que me habitué un poco. Porque, señora, ¿usted cómo está? Seguro que está como yo, asada. Dentro de poco, cógenos y ¡tas! Pa' la pota. Así que, yo siempre digo lo mismo a la gente cuando tiene calor. Lo mejor en estos casos pa' estar fresquina y quitarse la ropa. Y pa' eso hoy ponemos una canción. ¡El polvorete! ¡Ahí vengan todos, vamos a bailar! El gallo sube, echa su polvorete, ratata, pum, ting, pum, y se sacude. Bueno, así con el polvorete, dentro de nada, de unos minutinos, caen todos como pichinas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!